Gracias por ver el video. No pasa nada. ¿Sobre qué voy a hablar? Les voy a presentar unos datos de un estudio que hicimos en Bruselas, en Bélgica. La idea era analizar la realidad lingüística dentro de las empresas en Bruselas. Porque ahí también se habla mucho de cuáles son los idiomas que se necesitan, cuáles son los que se hablan, cuáles son los que faltan. Y quisimos verlo un poco más en concreto, ir a las empresas y ver lo que pasa. Bueno, pues para situarlos, yo creo que ya sabéis situar a Bélgica, dentro de Europa y luego Bruselas, capital de Bélgica, también de Europa y de Flandes también, oficialmente. Yo creo que aquí no tengo que añadir nada. Bruselas conocido por sus instituciones europeas, por su Manicapis, la Granplas y, como no veo yo la pantalla, hay que perdonar que de vez en cuando tengo que dar la vuelta. El Atomium y, por desgracia o por fortuna, esa combinación de dos lenguas, el flamenco o el neerlandés y el francés, que conviven ahí en esa ciudad y en este país. Las flechas aquí es un poco curioso, me gusta la foto porque parece que en neerlandés Bruselas está a 18 kilómetros y en francés a 22. Para deciros un poco las diferencias que pueda haber. Y también, yo creo que tiene que ser la primera vez que voy a un sitio donde estos tipos de situaciones también se ven, yo he visto cosas parecidas aquí en Euskadi, pues que hay enseñas oficiales donde la gente va borrando, pues, vamos, en una lengua de otra. Esto quiere decir, ayuntamiento, en francés, está borrado y en neerlandés sigue allí. Esas son cosas que también se ven allí. Hay paralelas también entre lo que es Euskadi y lo que es Bélgica. Bueno, importante, paralelas hay, pero también hay diferencias, por supuesto. Bélgica, la diferencia es que es dividido en dos partes lingüísticas monolingües, oficialmente. O sea que, aparte de Bruselas, la parte norte, que es la de Flandes, es oficialmente monolingüe. Desde el 63 ha habido unos leyes lingüísticos que han dividido el país, han hecho de las fronteras lingüísticas, fronteras administrativas. O sea que en el norte solo se hablan de holandés, flamenco, en el sur, solo el francés, oficialmente, claro que hay de todo. Bruselas, oficialmente, es bilingüe. Eso quiere decir que tiene unas consecuencias, claro, a la hora de gestionar lenguas en la sociedad, en las empresas y tal. Por supuesto, la realidad es un poco más compleja. Volviendo a lo que es Bruselas, en el contexto de mi estudio, pues es una ciudad-región, se llama así, ciudad-región, que es oficialmente bilingüe, pero en realidad es multilingüe. Hay gente de todas partes, como en todas las ciudades, y cada vez más también en Mercadín, me parece. Ha habido etapas de inmigración desde los años 50, españoles, portugueses, luego maronjíes, turcos. Ahora, una nueva etapa, y lo que es muy importante, yo creo que es la presencia de las instituciones europeas, es que vienen ahora inmigrantes, pero a nivel económico bastante más avanzada, y tienen un poder adquisitivo enorme. Entonces, pueden influir muchísimo más en el mercado, y por lo tanto en el mercado lingüístico, que otros. Lo veremos enseguida. Y otra constatación es que el conocimiento de la segunda lengua, que sería el de irlandés o el francés, depende de dónde vienes, no es suficiente para cumplir las expectativas del mundo laboral empresarial. Bueno, hasta ahí el contexto. Bueno, aquí falta la leyenda. Tengo un ordenador Mac y no PC, supongo que es el problema, pero os voy a explicar lo que es esto. Pues es la compensación de la red económica de Bruselas, por sector y por tamaño. Esto que le presenta son todas las empresas, estamos hablando de un 42% de empresas de Bruselas que están trabajando en el sector de servicio. O sea que eso es muy importante y tiene una influencia muy grande al uso lingüístico. Esta parte de aquí es solo comercio y distribución. Si cogemos esos dos sectores, o sea, no contar industria, sin contar construcción o sector hostelero, se podría denominar así, pues ya solo estos dos alcanzan ya casi un 70% de lo que es el conjunto de las empresas en Bruselas. O sea que en ese sentido, la red económica de Bruselas es una ciudad, pero está muy basada en servicio, en comunicación, en lengua. Y quería resaltar esto porque, claro, es un poco diferente igual a la situación de lo que estamos hablando aquí hoy. Eso explica un poco. Lo que es muy importante también, porque esos colores diferentes, o más claro, o más oscuro, se refiere a las empresas más pequeñas. A nivel europeo, eso se les llama microempresas, es decir, con menos que 10 empleados. Menos de 10, de 10 a 50, o más de 50 empleados. Si contamos solo las microempresas de servicios y de comercio y distribución, ya llegamos a la mitad del conjunto de las empresas. O sea que, mucho servicio, mucha comunicación y muchísimas empresas muy pequeñas, microempresas. El objetivo del estudio era, en primer lugar, lo que os he comentado antes, hacer un análisis de la realidad lingüística, analizar las prácticas multilingües y ver también la necesidad de personal multilingüe, cómo se relacionan estos dos factores. Intentar hacer una evaluación del coste, que está ligado con la falta de multilingüismo, de competencia multilingüe, cuánto nos cuesta, dar esta falta. Y recortar propuestas por parte de las empresas para atenduar, si hay una carencia, una falta, pues cómo vivirlo, cómo trabajarlo. El método que utilizamos fue un método complementario. Por un lado, un estudio cuantitativo y por otro lado, un estudio cualitativo, que os voy a explicar un poco más en detalle. El aspecto cuantitativo consistía en un cuestionario online, o sea, a través de la red, que fue difundido en tres lenguas, francés, neandés y inglés. Nosotros hacíamos la comunicación plilingüe desde el principio. Las entrevistas se hicieron con un guión simidirectivo, con responsables de recursos humanos de distintas empresas, distintos sectores, con unos representantes sectoriales y con bastantes agencias de contratación y interim, de trabajo interimario. No sé si, creo que es un poquito diferente aquí como funciona, ahí hay muchísima de esa agencia de interim. y tiene, sobre todo, funcionan para el tipo de empleos que son de corta duración o de nivel un poquito menos apreciado. ¿Por qué estas dos maneras de trabajar nuestro terreno? Claro, utilizando un cuestionario online tiene también sus defectos. Llega a mucha gente, en las empresas pequeñas, por ejemplo, simplemente no llegas. La gente no tiene tiempo. Y por otra parte, hay otros que ni tienen ordenador o no trabajan con eso. Entonces, la idea era de utilizar las dos fuentes y complementarlas para buscar una representatividad de nuestra muestra, combinando los distintos tipos de datos y fuentes de información. En total, recortamos 357 entrevistas cuantitativas y 44 cuantitativas. Bueno, resultados. Primero, Bruselas es claramente multilingüe. 22 língües, digamos, fueron reportatorias. Sin embargo, cuando vamos a mirar las seis lenguas más importantes, en Bruselas, vemos en primer lugar francés, luego en neerlandés, inglés, alemán, español e italiano. Muy interesante, hay unos 16 lenguas que quedan muy mínimos. Están ahí, pero no tienen mucha importancia. Hay mucha gente que habla del chino y no sé qué. Está por allá, pero no son constitutivos dentro de la red económica de Bruselas. ¿Cuál es la diferencia entre las columnas azul, verde y amarillo? La importancia más grande, mayor, consiste en la diferencia entre el verde y el amarillo. Es decir, el amarillo se refiere a la comunicación con el exterior, que puede ser el cliente o el proveedor. Y la verde, la comunicación al interior. Se ve que hacia el exterior, más de 80% de las empresas en Bruselas utilizan el francés y el neerlandés y el anglés. Y no uno u otro y tal. Sin embargo, a nivel interior, dentro de la empresa, entre los compañeros, se utiliza muchísimo francés, que es lo que uno esperaría igual, ¿no?, de la ciudad esa. También bastante en el anglés, más que 70% de las empresas y mucho menos ya en inglés. Es decir, el inglés, ahí nadie va a contestar que el inglés es muy importante, pero se limita a ser, sobre todo, una lengua hacia afuera. Dentro de la empresa no es tan importante. Y notablemente también, por ejemplo, el alemán, que tiene, antes estábamos hablando de actitudes y de, bueno, de ideas sobre una lengua, el alemán tiene un problema de marketing total. Porque es muy importante, pero nadie quiere aprenderlo. Porque les parece, no sé, feo o, no sé. Y, por otro contraste, el español sí que está, y eso estamos comentando ayer, sin embargo, el español en Bérgica tiene una fama, bueno, exóptica, entonces todo el mundo quiere aprender, porque les parece, no sé, playa y todo eso, ¿no? Bueno, esa diferencia entre comunicación interna y externa se ve más clara aquí. La barra roja se refiere a las empresas multilingües. Unilingüe, bilingüe, multilingüe. El interno, aunque hay más empresas multilingües, todavía está bastante repartido, ¿no? Sin embargo, hacia afuera, casi todas las empresas de Bruselas utilizan más que dos idiomas. O sea, son tres. ¿Cuáles son esos idiomas, no? Porque podría ser igual chino o inglés y... no. El uso interno, en primer lugar, la combinación de las dos lenguas locales, francés y de mundés, y luego la combinación francés y de irlandés-inglés. Atención, no francés-inglés, porque uno podría pensar, no. Siempre está la otra lengua del país ahí, ¿no? El uso externo, uno podría pensar, bueno, pues con inglés ya hacemos todo. Pues no. Siempre combinación francés-derlandés-inglés, luego con alemán y luego con otras lenguas. Multilingüismo, por lo tanto, es la norma, ¿no? Dentro de las empresas bruselenses, y eso en todos los tamaños de empresas, los más pequeños y los más grandes, y en todos los sectores. Es muy presente, ¿no? Es importante. ¿Cómo se explica? Pues, en primer lugar, la orientación al mercado de las empresas de Bruselas, sobre todo el internacional, el interregional. Habéis visto que en Bruselas la región es tan pequeña que para hacer solo comercio dentro de la región ya tiene que tener un oficio muy específico. O sea, que interregional casi 100%, internacional 75%. Eso explica muchísimo del trilingüismo, del multilingüismo de las empresas. Sin embargo, otra vez, lo repito, en irlandés siempre está ahí. Y suele ser porque se hace también comercio con flandes. Es un punto que luego voy a elaborar un poquito. Y otra cosita que ahora se me ha caído de la diapositiva, que no sé por qué, es que hay, y en parte por la presencia de toda esa gente con más poder adquisitivo de fuera, una internacionalización del mercado interno de Bruselas. Es decir, que si vas a un bar, en el bar europeo, un bar, te van a poder hablar en tres idiomas, por lo menos, de igual cuatro. Y también la gente lo espera. Es decir, que ya se ha creado una especie de movida multilingüe que es normal. Curioso que las anteriores etapas migratorias no han tenido ese efecto. Solo en el mismo barrio. Hay varios donde puedes comprar en árabe, pero siempre se ha quedado ahí. Sin embargo, esto se está extendiendo por toda la ciudad. Bueno, eso tendrá unas consecuencias a la hora de contratar a gente. Pues, casi el 90% de las empresas entrevistadas están buscando gente multilingüe. Como os he dicho antes, ese bilingüismo y multilingüismo ha requerido para todos los niveles. ¿Y cuáles son las combinaciones de lenguas más importantes que se buscan? Bueno, en primer lugar, francés-nelandés-inglés, que es esta columna a la izquierda. Se ve que es muy importante. Y en segundo lugar, la combinación francés-nelandés. Otra vez, la combinación francés-inglés es mínima. Es una de las creencias de la gente, ¿no? Se cree que ya con francés-inglés haces todo, pues no. Al contrario. Y si vamos a mirar lo que es la diferencia entre la parte de arriba, este rojo claro, se refiere a los puestos que son cubiertos. No, no cubiertos y cubiertos. Es decir, que se encuentra muchísimo más fácil gente trilingüe para llenar esos puestos vacantes trilingües que gente bilingüe para llenar los puestos vacantes milingües. Es decir, que la combinación crítica de Bruselas es más bien la combinación francés-nelandés, las dos lenguas del país, de la región, que una combinación trilingüe. Bueno, eso es curioso, ¿no? Porque resulta más fácil encontrar un trilingüe que un bilingüe. Eso, ¿cómo puede ser? Bueno, en primer lugar, hay más... Bueno, tiene que ver con el nivel... Voy a llegar a eso después, pero... Cuanto más alta la jerarquía, más lengua se espera. Más el trilingüismo. Pero también, la gente en general esté más preparada. Tiene más educación lingüística y tal. Sin embargo, a niveles de trabajo, un poquito más... Bueno, yo no diría más bajo, pero con menos... ¿Cómo decir? Menos atractivos, ¿no? Ahí, en Bruselas, que es típico para Bruselas, también se esperan dos lenguas, no es solo una lengua. Por ejemplo, Volkswagen, y que ahora están haciendo el Audi... Bueno, hasta allá. Bueno, igual la crisis ya termina con todo, ¿no? Pero ahí, desde el... Aparte del nivel más, más, más bajo, igual el estafazo, que será un alemán, o sea, que no creo que hable alemandés, pero se espera, por lo menos, melandés y francés. Es decir, en la máquina, en la cadena, a partir de seis personas, hay una especie de responsable, de esos seis. Como hay trabajadores que vienen de Flandes y de Valonia, pues a este ya tienen que conocer, por lo menos, un poquito de francés y de melandés. Es un nivel, dentro de la jerarquía, muy baja, pero también se les espera un funcionamiento mínimo. Ellos están aquí. Y son mucho más difíciles de encontrar, porque dentro de la formación profesional y técnico, lo de las lenguas, aquí hay una pasada diferencial, pero ahí, pues, se ha... No sé, les parece totalmente importante para trabajar, hacer cosas técnicas, y siempre se ha olvidado un poco el aspecto lingüístico también. Y eso explica pocas diferencias. Bueno, no es la idea, lo siento. Pero os puedo explicar bien lo que representa esto. Mira, aquí se se llama... Bueno. El gráfico de antes representaba esa diferencia, puestos cubiertos, no cubiertos, por falta de conocimientos lingüísticos, desde el punto de vista de las lenguas, de los idiomas, de las combinaciones. Aquí se ve, en el punto de vista, de qué tipo de puestos son. Si vemos el número absoluto, que es la altura de la columna, son, sobre todo, funciones comerciales, lógicamente, tienen que hablar y vender y muchos idiomas, directivos, responsables de proyectos, estos que ahora todos se llaman account manager o project manager, o no sé qué, y directivos administrativos. Pero si vamos a comparar cuáles son los puestos vacantes que son cubiertos en verde y no cubiertos, se ve que también hay problemas en encontrar a gente en puestos administrativos en general, y en puestos de nivel más bajo, os he hablado un poquito antes, hay también, por ejemplo, un almacenista, pues tiene que tener algún conocimiento dentro de dos o tres lenguas, porque las etiquetas vienen alguna vez en una, alguna vez en otra y tal. El chofer dentro de la ciudad, el que lleva un... ¿cómo se llama? United Sparcel, y esas agentes de Express Service, pues hombre, pues no sé, puede que tiene que hablar cuatro idiomas. Eso es muy curioso, eso no entra, la gente no lo sabe. Y otra cosa interesante es que en puestos en el ámbito comercial, pero sobre todo en informática y técnicas de alto nivel, por ejemplo, ingenieros, hay también, por ejemplo, ¿qué estudios tienen? Todos en inglés, porque técnico, ingeniero, aquí, inglés y su propia lengua, ¿no? Entonces, entran en el mercado laboral y ahí, pues, tienes que vender la máquina o tienes que ir a portar, andar por todo el país para hacer manutención, pues en el norte es en Flamenco, en el sur es en francés, y entonces, tienen una aplicación técnica tremenda y conocen muy bien el inglés, pero a la empresa no le interesa nada, porque solo puede hacer una parte de su mercado. Y entonces, son esos tipos de puestos en los que hay también problemas en encontrar a la gente y sin embargo, creo que la sociedad igual no se da cuenta, ¿no? Es una foto de una agencia de trabajo entre Mario en Bruselas que, como ves, he marcado un poquito las combinaciones siempre del andes francés, 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 del andes francés. Eso es una computación que se ve a diaria que el problema más grave para encontrar a esa gente es la falta de conocimiento lingüístico. O sea que, en conclusión de esto, conocimiento de la segunda lengua mayoritaria, no en inglés, francés o en irlandés, es no solo una condición al trabajo, pero también una prueba de flexibilidad y de compromiso profesional. Porque uno sabe que el que haya estudiado en la otra lengua del país, no en inglés porque la tenemos todos ya escuchando la tele o lo que sea, y ha hecho un esfuerzo y, bueno, este ha hecho un esfuerzo, pues igualmente esa más que el otro que no le ha hecho. ¿Cuántas lenguas se piden, el nivel y el tipo de competencia requeridos? Eso depende de la orientación al mercado y el nivel y el tipo de puesta, más alta en la jerarquía de lo que os he explicado antes. Bueno, cuando carecen esas competencias lingüísticas, un poquito más rápido, ¿qué se hace? Bueno, pues hay que buscar un equilibrio. Tengo un ejemplo de una empresa que se llama Decathlon, que creo que aquí también hay. Voy a hablar con este responsable de recursos humanos y se ha situado en Anderlecht, que es, bueno, que conocéis de fútbol, que está en la frontera de la zona de Bruselas y Flandes. La mitad de sus clientes son flamencos, negantófonos, negantófonos, y la mitad francófonos. Él necesita personal que tiene competencias técnicas avanzadas de deporte, de cosas así, quiere que su personal sabe de deporte y sabe hablar los idiomas. Me dice, mira, tengo dos carpetas. Una carpeta de gente que sabe mucho de deporte, de cosas técnicas, pero no sabe de deporte. Y otra carpeta de gente que sabe hablar los idiomas, pero que no sabe nada del deporte. Ahí son esas competencias que van completamente separadas. porque ahí el desafío es en combinarlas y en trabajar sobre todo en ámbitos profesionales, técnicos para que se terminen. El 60% de las empresas preferían, al final, si hay problema de encontrar a gente a competencias técnicas, sobre todo, gráficamente, funcionales y tal, pero un cuarto de las empresas, un cuarto de las empresas, aunque todo va a coger gente que sabe hablar o comunicar más de qué sabe las cosas técnicas. Sobre todo en funciones que tienen un trato con el personal. Y lo que es muy interesante, las empresas ahí están dispuestas a invertir en una formación de idiomas si el candidato dispone de las competencias técnicas requeridas y ya controla más que una lengua extranjera. Si vienes ahí solo con francés y inglés, pues no vamos a invertir porque es pérdida de dinero. Si sabes un poquito de nero andés, bueno, pues ya vamos a olvidar. ¿Cómo se evalúan? Voy a decir esto muy rápido. Ahí tenemos una expresión que dice con el dedo mojado. Las competencias lingüísticas. Va ahí uno con el dedo mojado.